El Fulham contra el City se lo comió Rida Julián Álvarez y Haaland va a agarrar la pelota para mí no hay duda que es penal El árbitro le abre los brazos como diciendo las manos así como diciendo ¿qué querés que haga? Grilich, el cambio de la clava Haaland, gol ¡Gol! 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 Lo hizo el noruego de penal maneja la pelota volviendo Julián Álvarez pelota para Rodri le queda vislumbra corría Vinicius la mete Walker ataca el espacio Julián Álvarez se viene Julián la pelota que rebota va el argentino toca por quiso darle el pase a la subida de Julián Álvarez que la va recuperando rápido el argentino de un nivel bárbaro la pelota ya la recupera Gundo saca al alemán viene Julián va y viene Julián Álvarez le toca por bajo Grealish otro enganche Grealish Julián levanta ¡Márez! ¡Obsay! no, no es Obsay sí es Obsay Obsay de Marés o de Julián buena atapada de Leno creo que es Obsay del Argelino bien paradito para apoyarse salió Walker se viene Julián Álvarez lo corre Palinia Álvarez Rodri que bien recuperó y salvó esa situación Walker Pereira comieron nomás recuperó Marés el toque de Julián engancha para que le hagan falta sigue el argentino pero tiene que jugar algunos partidos más que el Arsenal no le sobran ganó Julián Álvarez lo trabaron justito buena trabada de Palinia sacó al portugués al costado pero el árbitro está cobrando algo o está gol el Fulham Walker Álvarez al cortarlo Diop salió lejos contra Julián Álvarez otra vez Walker no tiene el paso sale Stones arriba Palinia de cabeza Agundo la mete Julián le queda Jalan levanta Jalan para que encare Grills y le pegue allí Grills gol no, no, no no, no porque gritó gol si la vi adentro pegó en el travesaño donde pegó la pelota pero para qué te traje relator difícil ahí está Rob perdió Robinson se durmió y ahora te acuesta y engancha a Grills no me va a quedar mal Grills Grills Mares Mares y Julián Julián enganchó pisó lo verá Jalan Julián a colocar golazo gol 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 hey hey my mind el gol del City lo hizo Julián pero tiene menos posibilidad de equivocarse que cualquiera que no lo hace con frecuencia Julián era toda para Mares Upa la dejó regalada para Julián Álvarez para el show penal del 31 Diop se viene frena mal la tiran toda para Julián que gana el espacio centro de Álvarez para buscar al grandote Haaland devuelve a dar la imagen se va con él justamente no solo por la calidad del gol acá fíjate que la pisa le queda un poquito atrás pero después la definición es extraordinaria porque él con su cuerpo le amaga Meta Diop corre Julián Álvarez va la arañita Julián se hace lugar Julián gran pelota le tiró a Grills y me hace el tercero del City se la hace bien y viene jala manoteó al córner Leno se le metía a cualquiera menos al alemán pelota Bambino centro de Julián Stones Álvarez lindo centro salta Rubén Díaz gana Leno Marés que lo va viendo llegar Chocó Marés le queda Julián mete la derecha y con la mano Leno al córner tiene todos los recursos el pibe de Córdoba el argentino tiene todos los recursos y además un tema solidario Bambino porque él había comenzado la jugada el coloradito Rimm gran pase Agundo Agundo la pared Julián engancha espera el lugar la va a colocar no puede girar tres que lo rodean termina perdiendo no hay falta no se anima Julián centro rasante volviendo devuelve Ridd otra vez Julián enganchó frenó desloquece vino el centro sale Halland Álvarez Marés Marés Julián y de en mano la vio el asistente Clarín Halland que levanta con efecto Álvarez va el cordobés Álvarez y Foden probablemente por Grilich sobre todo por el tema no se va Julián Álvarez voy a dejar un ratito buen 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 partido